Vamos a hacer unas super lentejas caseras con morro de cerdo de Artesanos Gil, que viene ya preparadito, viene cocido y listo para cocinar como tú quieras. Y unos ingredientes tradicionales, que van a salir unas lentejitas de la abuela, mmm, riquísimas. Vamos a hacerlo en una cazuela, por ejemplo, como nosotros en una Dachauven, que salen riquísimas. Vamos a echar en aceite calentito nuestro morro de cerdo. Hay que tener cuidado porque salta bastante. Un poquito de panceta ibérica. Y unos trozos de pistorra de vaca vieja de sobichu. Nos van a dar un sabor espectacular. Lo freímos bien y ahora añadiremos las meldugas. Cuando hay este tostadito, le añadimos 8 dientes de ajo. Una cebolla, partida por la mitad. Dos patatas medianas. Dos zanahorias. Pimiento verde. Un tomate natural. Cuatro hojitas de laurel. Le vamos a echar dos cucharaditas de pimentón, que le va a dar mucho sabor y color. Añadiremos sal. Como dos cucharadas de sal. Añadimos ahora las lentejas. Estas son pardinas súper ricas. Las podéis dejar a remojo también. A nosotros nos gusta sin dejarlas a remojo para que cojan todo el sabor. Y por último, vamos a cubrir todo de agua. ¿Como un litro de agua más o menos? Hasta que cubra los ingredientes. Cuando rompa a hervir, bajaremos el fuego a un fuego medio. Más o menos, al 3. Y dejaremos aquí hervir durante más o menos 35-40 minutos, en el caso de esta lenteja. Si tenéis ya la lenteja remojo desde la noche anterior, con 20 minutos sería suficiente. Pasado los 40 minutos y comprobado que las lentejas están hechas, vamos a separar a un cacito, un poco del tomate, del pimiento verde, de la zanahoria y de la cebolla. Le echamos un poquito del caldito y batimos. Añadimos ahora esta mezcla a nuestras lentejas, que va a ayudar a darles más cuerpo. Y una textura buenísima. Y así quedan nuestras lentejitas con morro de cerdo. Fijaos que impresionante. Aquí está el morrito, que ha quedado perfectamente cocinado. Y con un espesor buenísimo. Vamos a emplatar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!